Oye, ¿a dónde vas tan elegante? A ningún lado importante, solamente iré a una cena en mi honor. La da la Sociedad de Rhode Island para Excelencia Literaria Especial. ¿Qué dices? Nadie dijo nada, Brian. Ah, creí que habían preguntado por qué me honraban. No, nadie preguntó. Ah, está bien. Eh, no es nada. ¿Recuerdan el libro que escribí, Más Rápido que la Velocidad del Amor? Les gustó tanto el libro que quieren darme su premio más prestigioso. Mmm. Esto es algo muy importante. Me gustaría tener un poco de apoyo aquí. Ah, lo siento, Brian. Qué buena noticia. Sí, ¿en qué canal pasarán la ceremonia de premiación? Ah, ¿habrá una ceremonia de premiación por lo bien que lavaste los platos anoche? ¡Ah! Tu vida no es interesante. Hola, Brian. Soy Kathy de la Sociedad Literaria. Qué bueno que estás aquí. Hola. Ah, creí que tenía la dirección equivocada. Una pizzería, ¿eh? Sí, al grupo le encanta venir aquí. No, está bien. También a mí me gusta. Es que... Soy... Un perro pizzero. ¡Oigan! ¡Ya llegó! ¡Es Brian Riffen! ¡Demonios, Randy. El juguito me tiraste. Sociedad de Rhode Island para Excelencia Literaria Especial. Oh. Les encantó completamente tu libro. El estilo sencillo de escritura es muy comprensible para ellos. ¡Oye, Brian! ¡Huele mi dedo! Yo lo... Lo... Lo huelo desde aquí. Lois tenía razón. No soy un escritor. Soy una burla. Soy una enorme, grasosa y ridícula burla. Bueno, tal vez no te esforzaste lo suficiente, Brian. ¿Sabes qué, padre de Family Circus? Solo juzgas a los demás. En las tiras cómicas no haces nada más que juzgar. ¿Por qué no cierras tu... ... boca y vas a... ... tu esposa en la cara? ¿Sabes qué? Eso voy a hacer exactamente. Ya casi llego. ¡Ay, Dios! Que esté bien, que esté bien, que esté bien. Ay, gracias a Dios. Vas a estar bien, vas a estar... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no invente! ¡Sí! ¡Brian mató a un perro! ¡Eso es fantástico! Ah, el señor Swanson se raspa dormido otra vez. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ahí está! ¿Yo qué? Uy, qué nervioso. Oye, ¿oíste todo el ruido de anoche? Te juro que sonó que alguien tuvo un accidente y que tal vez alguien resultó herido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, debe haber pasado algo. Hubo policías preguntando. ¿Policías como... como yo? No, estatales, Brian, estatales. No me sorprendería que hubiera algo al respecto en el diario. ¿Has visto? Brian, ¿quieres ver que dibujé manualidades en la guardería? Este se llama Sol Feliz. Este se llama Astronauta Tonto. ¿Ves? Porque está en el bosque. Y a este lo llamo Perro Vivo en Tierra, Perro Muerto. Esto es una foto. ¿De veras? Espera, ¿viste todo lo que pasó? Sí, lo vi. Vaya cómo me he estado divirtiendo a tus expensas, asesino. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Tienes una idea de lo mal que me siento por todo esto? Maté a uno de mi propia especie, Stewie. ¿Cómo te sentirías si mataras a un bebé? He matado a siete, pero la cosa es que te sentirías mejor si confesaras lo que hiciste. Ah, tienes razón. Familia, tengo algo muy importante que decirles. ¿Sobre el cáncer cervicouterino de Meg? ¿Qué? Siempre caes con eso. No puedes caer siempre con eso. Ya, ya, no puedes. Adelante, Brian. ¿Qué? médi Carroll ¿Qué? Contra. Episode 49 2 8 7 8 12 16 14 18